Bueno, la más exitosa, entonces yo me voy en el concepto de los tigres, un ejemplo, cuando yo rapeo en la parte del cirujano, que el cirujano tiene un rap arremetiendole al dembow, yo hago eso mismo, yo arremeto contra el dembow como cirujano lo podía hacer, tu entiendes, no me de una foto, la foto le doy con eso, un ejemplo, cuando yo digo del cirujano que dice rap, una cultura, rap, un movimiento, encerraron al chapo pero soltaron a tempo, previsión de lo que...